Mami siente el boom, 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 pégate, boom, 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 muévelo, boom, 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 pégate, 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 pégate Para comerla con avena. Me voy a hacer un core de aquí a Nochebuena. Para comerla, pa comerla, pa comerla, pa comerla con avena Para comerla, pa comerla, pa comerla, pa comerla, para comerla con avena. Pam 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 siente el bum 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 recycled from boomense boom boom bum. Pégate! Pégate, 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 pégate Bum, 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 bum Pégate Bum, 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 bum Muévelo Bum, 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 bum Pégate Bum, 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 bum Mami, siente el boom de este par de menores Te traje paletas de todos los sabores Con piles, vejigas, llamadas, condones Yo no soy bornito, pero tengo canciones Yo no soy bornito, 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 bornito Pero tengo canciones Bornito, 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 bornito Pero tengo canciones Mami, siente el boom, bum, bum Muevelo. Muevelo. Pégate, 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 Pégate el boom, boom, búm. Muevelo. Pégate, 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 pégate. Pégate, pégate, pégate. Muevelo. Bum, 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 búm. Pégate, pégate. New Black La Para, Stanley Music, el cazador B. No es que lo que está haciendo es una psicopatada. en la parra de control en el copiloto André en el dinero Dandy Music Dary Papeleta La Furia Cañafito El Punto Net Jorge Soto Bami siente el boom boom boom